Amor Chiquito Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Y espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor Chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto Y eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Pues sí, a mi amor chiquito te doy todo mi corazón ¿Y sabes por qué? Porque eres todo mi encanto y todo mi querer ¿Verdad que sí? Amor Chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto Y eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti, sufro por ti, muero por ti Y espero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor Chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto Y eres todo mi querer